hola hola cómo está mi gente bonita muchas gracias muchas gracias por hacerme parte de su vida déjenme les comparto esto que yo vine a comer estoy en mi segunda quesadilla aquí está hoy besos con saludos crema hola hola cómo están y aquí está yo me mendez la hueita consentida yo soy un oficial en youtube aquí está mi hermana estamos hablando pues de todo lo que nos queremos es mucho muy alegó lentes porque tengo los ojos muy apagados por eso hay no mamita ya te dije que te levantes mira aquí lo primordial yumi es que tú debes de aceptar quién eres debes de reconocer quién eres y darte el valor que tiene lo que la gente yo te lo dije el concepto que la gente tenga de nosotros es de la gente y se respeta pero tú sabes quién eres tú sabes hasta dónde has llegado sobre todo lo que has logrado todo el camino que te has tratado ha habido como en todo altas y bajas nos hemos caído hemos caído hasta el fondo pero hemos tenido las agallas de ah de levantarnos desde levantarnos de salir del hoyo donde nos sumergimos por decisión propia porque la droga y el alcohol en toda nuestra vida porque nosotros así lo decidimos pero tú tuviste las agallas para sacarlos de tu vida erradicarlos e igual esta enfermedad adquirida que la que hemos hablado y a mí no me gustaría que regresara a tu vida yumi porque porque la verdad es que tú estuviste a punto de perder tu vida eres una persona que fuera la más perra me vine a recoger esos hay nomás que traigo los lentes estaba trabajando porque tenía gente traigo los lentes porque me ven muy así que padre los lentes de yumi quien dijo dice axel díaz ayer nos fuimos coyito coyotita alejandrita yo mucho y martín nos fuimos un rato de la hermana nos la pasamos a donde es conoti conoti agua caliente la verdad muchas gracias gente de verdad la jota de jalis con cero buenísima onda muchísimas gracias si lo ocupaba antes pero ahorita ya ahorita ya no ahorita la verdad ya está con más ganas andas en bermudita ando en paso y además ay 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 qué bonito y así taylor órale 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 conmigo jajajaja gracias gracias joriel de verdad de todo corazón no y ellos los que se pegan ah los que se pegan y órale jajajaja pa' que descanses bien jajajaja pa' que te sientes mira ay ay joda ay 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 coyota joder bien que sabe los gustos de yumi mira aquí me mandó también una una unos maquillajes unas cositas sacaron sacaron unos maquillajes me mandó también joel me mandó también por acá ay mira el bastón un gimbo la verdad muchísimas gracias este es un gimbo un bastón inteligente actualizado de verdad muchísimas gracias juez no voy a llorar porque la verdad me acabo de tomar la pastilla ahorita y es la que me mantiene un poco alegre es un así como de carina no está calado al revés a la vez que se puede dar de vuelta a la jovena al lado así ya les decía es así así ay ay está bien perro miren es un de este para hacer los videos más actualizados más todo la verdad muchísimas gracias yo pensé que era uno de los controladores más grandes jajajaja y la verdad ay la verdad yo ahora para abajo se prende marianita ahora lo tenemos que igual al revés como tonta dale vuelta mira se da vuelta a ver no es que a ver pero es que no lo metió todo ay no 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 lo metió todo no lo metió todo el bastón ay que de las discusiones ahí está pues ya nomás le tiras a ver la pantalla mira que me mandó juez me mandó unos chocolates ay la verdad él sabe que me gustan los chocolates y me encantan también ay ay que no es de poquís ya es todo la verdad muchísimas gracias Joel de verdad te mando un beso un abrazo de verdad de corazón y me encantan mucho los chocolates son Snickers y la verdad pues sí me gustan mucho son de varios Emma Messi Snickers Missy West tienen fiestas ay si no se hacen hablar de mis hijos cada vez ay ay muchísimas gracias Joel de verdad mira aquí está el Jimbo la verdad lo voy a actualizar voy a checar todo esto para que me lo puedan Lucy Ruiz dice hermosas Yumi chula Dios te bendiga gracias muchas gracias Lucy siénteseme yo admiro mucho a las dos Yumi tienes tienes todo para ser feliz salud que es lo principal este mucha gente que tiene enfermedades terminales y siguen de pie así que ésta le gana tú eres fuerte gracias por supuesto es lo que yo le digo Yumi ha pasado por muchas transversidades y a muchos nos ha dejado callados por todo lo que ha logrado la verdad yo les dije la vez pasada entre ellos yo porque era de los que a lo mejor dudaba de que Yumi lo lograra y lo hizo Yumi nos demostró nos ha demostrado a muchos todo lo que ha podido lograr yo le digo ve a tu casa ve a tu madre como la tienes bien o sea todo lo que has conseguido por ti por tu propio esfuerzo y ahorita estás en ese momento Yumi la verdad de reinventarte ay que detallazo ahorita para que estas noches de soledad cual ahora de vente hermano acompáñame no jueguen muchísimas gracias de verdad te mando un beso un abrazo hasta los hasta los hasta los oye otra donde dice Yumi a lo mejor decía coyotita no decía a lo mejor Maite se lo mandó ya me limpiando muestra tu outfit hoy vengo miren hoy vengo en el niño explorador me dice me dice mi chico cada que te vistes así me acuerdo de mi de mi de mi de mi este es mi outfit cada que me pongo bermudas me dice este chico ay me encanta tú tú así como te vistes porque me recuerdas mi max steel pero luego gold grill miguel ya le saludos manita twitter no déjenle chocarte a Yumi pero creo que creo que dijo que de esa punta nos iban a repartir no me mandó los invictus me mandó unos perfumitos me mandó un como tengo la boca chiquita me mandó la pintura no y luego te mandó la comodita esta para las arrugas mira la verdad del stream lauder elisabeth muchísimas gracias jueel de verdad muchísimas gracias a toda la gente de verdad ay mira este maquillaje como yo me puse witch y pruebas y pruebas de maquillaje mítela muchas gracias de verdad muchísimas gracias en verdad pero no pero yo no esperaba que me hubiera darlo y y y y y y luego luego supo que era porque nomás lo toco digo a penas no yo venía caminando y lo toqué la verdad le toqué las cositas de abajo y dije ay que viene muy completo ah si es un kit la verdad muchísimas gracias te mando un beso un abrazo corazón mira luego los ojos así las ojeras pero ya ya te dije Yumi que tú o sea tú lo tienes que sacar de ti de ti misma no empieces Yumi voy a quitar el cinto y te voy a acuerear ya me voy porque estoy trabajando tengo mucha gente no vas a hacer cosas ya me voy ya quiere muchísima gente bonita nos vemos al rato a ver si puedo meterme a hacer un video para hacer un video en youtube y no un like de facebook ahorita me iba caminando para allá y me habló una chica y le dice Yumi como estás y me abraza y me besa y todo y luego le dice oye es Marianita no abrió le digo si estoy comiendo acá a la vuelta le digo nada más que de verla como que hasta me devolvió el estómago le digo no pero buen provecho hermana muchas gracias ya me voy coyota nos vemos Joel te mando un beso un abrazo y a toda la gente muchas gracias a todos los que nos están viendo y muchísimas gracias coyota aún tiene su cocina dice aquí claro si Eduardo Eduardo Venegas lo que pasa yo lo sabía para ahora para el 15 yo sé que iba a tener mucho trabajo de pedidos y demás y así fue gracias a Dios me fue muy bien entonces hoy ayer ayer entier tuvo muchos entregos y hoy descanso lo mañana sábado vamos a darle con todo primeramente Dios a darle con todo bueno chica nos vemos y felices fiestas porque todavía no se acaba ya veo ya veo porque tengo gente la verdad deje a la vieja a ver si no se le quemas cara ah chita adiós 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 hermana dice que nos regalaron nenas nos regalaron a mi me dieron un gym boss también un gym boss no me dieron el nombre verdad es un smart 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 watch smart watch y el bastón inteligente viene un hijo de tu hija ay me sé que iba a decir un hijo de hija de la doña anda bien exaltada pues yo gracias a Dios ya comí un leve la verdad nomás fue un tentempié porque ya me andaba como mareando porque voy a llegar a la casa de todos ustedes a calentar la cena para mi esposo y para mí ya le dije no no le hice bistec en salsa roja con papas ahí en el bistec en las asas ya sabes los chiles tatemados o sea tostados y el tomate cocido licué si hubiera sido el bistec en cerdo así en milanesa con pasilla ay si ya se ha hecho pasilla pero ahorita de rápido le supe le supe una sopita de arroz de desayunar hicimos huevitos con jamón ay riquísimo no perdón huevos con salchicha omelette no omelette no huevo huevo rebote omelette jamón y salchillas omelette omelette y a karina para que se siente descansar a gusto le mandaron un jimbal también a yumi y muchos chocolates y a karina le dieron también unos cosméticos y un jimbal son bazones inteligentes la coyota aún tiene su local claro que si arturo pervalti dale la ubicación de tu local hermana ay donde está arturo pervalti ahí está ok muy bien hola 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 dice aún tienes tu local eduardo flores como estás eduardo flores no pervalti flores eduardo flores no te moviste mamita arturo pervalti ahí está ay si arturo pervalti esto le yo creo que está más arriba creo que si mi gente creo que si es esta calle tantita de 2004 esquina con la londiga para que se me mentira algo león guanajuato méxico estamos en fiestas patrias fiestas patrias huele a chorizo twitter twitter dice es más inteligente el bastón que la mariana ay andrés dice glenda nubia hernández archi ok bella marianita madrina marianita claro que si genera dos quesadillas y un pozole y yo me comí y yo me comí la quesadilla y la gordita doña elvira sí son 55 y 8 73 y 13 66 76 muy bien barato muchas gracias señora para que vengan para que vengan elvira vende viernes jueves viernes sábado desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde muchas gracias gracias ya me eché yo un temtem pie nada mal la verdad no le haces me di que no me la dice mmm entonces ya saben ya me han preguntado por por tu por yo me oye que pasa con yo me no ha hecho transmisiones ignora el por qué no haya transmitido esa parte pues en el trabajo de yo me ustedes saben que su patrón pues no está como muy de acuerdo no está como muy de acuerdo y para youtube no hay que poner música y luego llega el patrón y le sube todo el volumen y pues ya le estropeó su video entonces este yo pienso que por eso no ha transmitido hoy en youtube no y aparte porque ayer se fue la luz en esa zona de la cuadra de donde trabaja yumi o la otra enojada pues ya si le fallan se fue la luz pues desde la una en las cotinas no había la luz ya vayanse vamos a cerrar me han hablado para ir con con orte pues dijimos como estás ocupada dije no no sé a ver marquenle la granja glenda glenda nubia hernández bella madenda hola glenda glenda es una chica seguidora y ya me adopto como madrina de doble a gracias por eso glenda axel díaz hoy mándame un saludo hola hola como está mi amor gracias un saludo para ti mi amor axel díaz axel díaz coyota con gusto para mi es un universo claro yo voy a ser jurado ya se los he dicho para el setame Miss Glow en Silao Guanajuato y para el red ¿no es para puro de Silao no? no también aquí te lo deón claro bueno ahí están las bases en Facebook aquí están las bases este de los requisitos para 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 el evento para las millones y demás yo no voy a poder estar porque voy a ser la ¿cómo se llama? la ay que va a ser la ay no pues que me enamoran el homenaje a esta que va a ser la Jessy la Jessy Mendes va a ser un homenaje a Francis y me invitó si y me invitó que no fallara que asistiera y pues ahí vamos a estar con la Jessy Mendes este en su en su homenaje a Francis que es que linda así es que pues ya llegamos otra vez aquí a la cita de morianita a Six Taylor y a Six Taylor ay el bastoncito ¿dónde quedó? au au no ya acá está aquí está el bastoncito permítame gente linda mosa pues encima au este bastoncito lo del maliente tiene que ya este no es inteligente como el que le acabaron de regalar a Marianita pero aún así les la sacudía puritos este bastoncito caribe tancourt y yo siempre he estado agresivo ay caribe tancourt porque mira no tenemos ay vete 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 no tenemos derecho a la música del autor ni nos importa no se lo voy a descargar para subir la frayita ah si ya perdón no es que este no va así estúpida va así jajajaja dime dice que hay esa que es inteligente ay perdón que lo tengo a ver si universo ya twitter dale un pellizco a la mañana porque no me ha llevado tu local coy dice Andres que me des un pellizco ay Andresito claro nos esperamos de lunes a viernes cuando gustes Andrés cuando te gusten ir a hacer ahí un chocolateo a platicar, a hablar a charlar en una tarde, se te hacía muy amena un café ahí en el local te has invitado a Andrés también a tu mami igualmente a Angelina y yo les dije el día de tu convivio que ustedes, tal vez quieran ves en la tarde ahí unas enchiladitas, unos taquitos, un café muy mono y a gusto, no hay problema ya me limpiando Marienta, no lo las hago a Coy, eh con ella no no lo las hago a Coy ay perdón, es que la chica lo puso volteado ay Coy la cojota ha trabajado en la OFI si, la cojota es de UberValty a ver, dile dice, let's go, English, United States no, vámonos para vámonos aquí, no español, Estados Unidos no, español, eh Estados Unidos Francais, Portugal Portugal ahí está voy a penas a hablar del ASICS español yo digo de España o de Estados Unidos español no, de México México voy a penas a hablar del ASICS ahí, nos empecemos bienvenidos te damos la bienvenida te damos la bienvenida te damos la bienvenida a tu moto eh, miren este es el teléfono que me regaló Joel inteligente que me regaló Joel gracias Joel es inteligente también el teléfono si, si mil gracias Joel por ese teléfono ya sabes que el miércoles ya estaba ya bien charcheado ya no ya muy telefono la imagen ya no funcionaba la cintura de carga ya había un perreo pero, oeste pues ya miren, te damos la bienvenida a tu moto E4 ay, muy nice copiar tus datos configurar como nuevo configurar como nuevo empezar de de cero como le hago aquí dice, copiar tus datos desde un dispositivo Iphone a Android o desde la nube ¿cuál nube? nube la que va a llover ahorita aquí en León o cual bueno, ahorita Mariana me va a ayudar a a pues si a que se abra y a que le metas internet no mejor Mariana para que ahorita se me asiste y si no puedo llevarlo a liberarlo porque creo que la liberación si es el teléfono si es americano tengo que liberarlo porque pues no se ni ni o sea no se ni que pero ahorita a la mañana no se ni como me llamo yo no se ni como me llamo yo no se ni como me llamo yo dice la la Rubensuchi esto luego para la amiga la Rubensita y para la amiga la Kikamita que que lindas chicas que lindas muy monas muy muy atentas como uno también la Rubensita y la Kikamita ven para María Chicha a ver como le llaman ay, que mana que me queda como nuevo ajá una vez de negacable ¿qué es este? a ver 2 4 G E 1 ah yo la clave es a ver ay, cuál es tú ah me da la contraseña vamos a ver es T mayúscula y T minúscula M mayúscula M minúscula T minúscula A mayúscula A mayúscula X mayúscula H H H chica con H no, no H y X no H y D ajá y un D con esta obtenido audición con este que conectando ahí está ya aceptar y continuar muy bien ya grabaste la alternación de internet si ya debe grabar va a usar las actualizaciones es para dejar de lo cómodo no, no, no es tarde que te lo dé así porque ya, ya pum pum como sonrisa como nuevo y ya está como en México ya, ya, ya ya, ya todo me lo va a decir en español ya, ya, ya ya está liberado usa tu correo mi correo es tu hijo de la hola palmera martínez saludos ya, miren pianto cuando coyota cuando nos enseñará como se bebe si es pantumplita pues en estos días próximos coyotita les hará una presentación de su transformación déjenme voy a ponerle agua al baño ¿o dónde está la roba? ¿cómo se le pone la roba a la verdad? a ver coyota mendez pero 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 separado ¿no? su corazón coyota coyota mendez 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 arroba arroba hold me gmail 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 d intel d y el correo no aprovecha que estás en el local y permite en youtube cuando estés con nava ok ya vamos a ver si lo vas a poner por el evento donde vas a estar de juez no no sé aún qué vestuario yo creo que me voy a llevar el vestido con el que gané y la corona este y para el show voy a también el vestido que usted para 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 el show sí que conoce cómo se ve pantuflita ahorita que regrese fue a su casa por la contraseña hoy que se me está descargando el cel pero creo que tiene su cargador y con permiso entonces ya me voy ya me volvamos a youtube lo espero de que lado para hablarles de nada si vamos a hablar de lucero y de muchas cosas que nos acontecieron a lo largo de nuestro caminar por esta vida a lo largo de su descominar conmigo en lo personal se va a hablar cosas suelte de mí con ella miren mi callito este ya se me se me está despellejando ya me voy gente bonita ahorita ven a youtube vamos a ver un amigo ya y pues vamos a hablar de temas así como de nava y demás va besos gente bonita ahorita nos leemos y nos vemos besos bye